¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos sin más a preparar la partida de Gears of War. Jugaremos la primera de las partidas, que se llama Emergencia, la primera de las misiones. Es la de introducción, es una misión corta, pero nos valdrá de ejemplo. Jugaremos tres. Dani jugará con Augustus Cole, cuyas habilidades son que puede utilizar cualquier carta para reaccionar como si fuese una carta de proteger, y que puede proteger en el mismo turno que otro jugador ya ha protegido. Marta jugará con Diamond Bird, cuyas habilidades son que puede tener hasta cinco armas, no solo cuatro, es el máximo normal, y que para coger una arma o activar una zona de equipo no tiene que descartar carta. Y yo jugaré con Marcus Fenix, cuyas habilidades son que puede tener siete cartas de orden en la mano, es decir, siete puntos de vida, una más que los demás, y cuando tira los dados con el ataque de la motosierra del lancer, tira un dado adicional, es decir, cinco dados. Pues vamos a preparar la partida. Vamos a preparar entonces nuestra partida de Gears of War, ya tenemos la plantilla preparada, y aquí tenemos las cartas de la misión que vamos a preparar, la primera misión Emergencia, que tiene dos fases, y la carta de preparación. Nos dice en la carta de preparación que solo hay lugares de nivel 1, ya que no hay lugares de nivel 2 ni de nivel 3. Es una partida, como digo, de iniciación, es un poco más breve. Y precisamente de lugares de nivel 1 tenemos las losetas 2A, 9A, 12A y 16A, que cogemos aquí a un lado, y sus cartas, vamos a barajarlas, y las colocamos así, aquí, como no hay lugares 2 y 3, ya las ponemos aquí, y vamos dándole la vuelta a ver qué mapa nos va saliendo. En primer lugar, 12A, 12A, aquí la tenemos, 12A, colocamos aquí la entrada, aquí la salida, ahí. Y la carta 12A la dejamos a mano porque son granadas, descarta esta carta y obtén un contador de granada. La segunda carta que nos sale es 16A, que es la alargada, y casi, vamos a girar esto para que nos entre todo, a ver, casi, colocamos así, aquí dejamos la carta 12, bueno, en este lado, y hacemos coincidir la entrada de la 16 con la salida de la 12, que era la primera. Y la 16 también tiene una interrogante que nos dice, munición, descarta esta carta y obtén un máximo de 3 contadores de munición. Coloca estos contadores sobre cualquiera de tus cartas de arma. Lo ponemos aquí porque es para este interrogante. La tercera de las cartas es la 2A, esta. Hacemos coincidir la salida de la 16 con la entrada de la 2, que también tiene una interrogante y nos dice, arma, descarta esta carta y roba dos cartas de arma aleatoria. Quédate con una, con dos de munición y descarta la otra. La dejamos aquí. Y por exclusión, si todo está bien, la última debe ser la 9, correcto, 9A, que hacemos coincidir nuevamente su entrada con la salida de la 2A. La nueva misión, si os fijáis, no tiene ninguna interrogante, así que nada, la dejamos ahí. Vale, nos queda colocar en la salida del mapa, que está aquí, una puerta. Y nos dice esta misión, reglas especiales, tras realizar la preparación del mapa, cubre todos los agujeros de emergencia con una ficha de sellado, exceptuando el más cercano a la salida del mapa. Es decir, este queda libre, los demás los vamos a cubrir en cuanto coloquemos a los enemigos. Los enemigos, precisamente, son el A, el infame. Cogemos la carta de infame, la tenemos aquí. El A es el infame. Colocamos a los seis infames. Y colocamos sus fichas de herida, bueno, de vida perdida. Y vamos al B, que nos dice la carta, que son los drones. Colocamos la carta de drone. Colocamos los seis drones. Y también sus seis fichas de herida. Y el C nos dice que es el boomer. Colocamos la carta de boomer. Los tres boomers. Y las tres fichas de herida. Así que este lado de la plantilla lo tenemos con los enemigos. Ahora vamos al otro. En primer lugar, las armas aleatorias. Cogemos las armas, las barajamos. Las colocamos aquí. En segundo lugar, las cartas de Ialocus. Las cartas de Ialocus ya las tengo preparadas. Nos dicen aquí que hay que ponerlas de general. Uno, dos, os enseño exactamente dónde. Y a general, aquí abajo, no sé si se apreciará mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y además todas las de los enemigos. Drones, infame y boomer. Ya las tengo todas aquí preparadas. Los infames. Boomer, drones, general. ¿Vale? Simplemente barajamos. Y colocamos aquí. Y por último, nos hacen falta las cartas de orden. Toda en la baraja. Lo mismo, barajamos. Y las colocamos aquí. Ya casi tenemos la preparación lista. Nos falta... Esto lo ponemos momentáneamente aquí. Ahora la retiraremos. Nos falta colocar a los enemigos. Vamos por partes. En la doce, en este agujero, vamos a hacer tres jugadores. Sale uno de tipo A, que es un infame. Que se coloca automáticamente a cubierto. Y uno de tipo C, que es un boomer. Vaya salida. Y a continuación, según la norma de la carta, sellamos el agujero. En la dieciséis hay dos agujeros aquí. Hay que rellenar los dos. Con dos A's, dos infames cada uno. Uno se pone cubierto, el otro no. Y sellamos el agujero. Y en este lado igual. Dos infames, aquí no hay ninguna posición a cubierto. Y sellamos el agujero. La dos A nos dice, solo hay un agujero. Un A y un C. Un A es un infame, el último que nos queda, que se pone a cubierto. Y un C es un boomer. Y sellamos el agujero. Y por último, en la nueve, que es la que vamos a retirar, aquí no sellamos el agujero. A y B. Aquí va a pasar una cosa curiosa. Y es que A ya no nos queda ninguno. Tenemos que poner un B, que es un drone. Que automáticamente se pone a cubierto. Y el A nos dice el manual que hay que colocar al locust más duro, más poderoso. Pero esto no nos parece lógico. Es decir, lo lógico es que si no me quedan de tipo A, vaya al siguiente más difícil, que es de tipo B. No al último, es un poco absurdo. Siempre hemos usado esta regla casera, podéis, por supuesto, no estar de acuerdo con ella. Pero a nosotros nos parece más lógico que si un tipo de locust o esta, pongamos el siguiente más difícil. Lógicamente no uno más fácil, pero no irse al último, es un poco absurdo. Así que vamos a colocar dos drones en esta noseta, en esta nueve que desaparece de aquí. Lo vamos a poner por aquí, ya no nos hace falta. Así que eso ya lo tenemos listo. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda, por un lado, los personajes. Vamos a colocarlos. Os lo pongo por aquí para que nos podáis ver. Daemon Bird, Augustus Kohl y Marcos Fenix. Vamos a colocar a las tres miniaturas en la entrada. Y nos faltan sus armas. Las armas tienen todos el mismo armamento. Una carta de granada bolo, pistola de cañón corto y rifle de salto lancer. Vamos a separarlos un poco, si no nos van a entrar. Y por último, Fenix, vamos a ponerlo por aquí. Y tenemos que ponerle sus municiones. Nos dice Marcos Fenix, tres, vamos, bueno, ponemos aquí ya a mano las fichas para la partida. Fenix empieza con tres municiones en el lancer. Una en la pistola de cañón corto y una granada bolo. Daemon Bird empieza con una en el lancer, dos en la pistola de cañón corto y dos granadas bolo. Y por último, Augustus empieza con dos en el lancer, una en la pistola de cañón corto y dos granadas bolo. Ponemos la regla a mano, por si nos hiciera falta, y el resto, bueno, realmente con una nos llega, pero el resto de fichas de agujero sellado. Tenemos aquí los dados. Tenemos todo listo. Vamos a leer entonces, ya hemos terminado con la carta de preparación, podemos descartarla, y vamos a ver la fase 1, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, reglas especiales, la carta de lugar 12A, que es esta, no se descarta después de activar su equipo. Es decir, podemos coger granadas indefinidamente aquí, no se descarta esta carta. Dar la vuelta, es decir, acabamos la fase cuando todos los agujeros de emergencia, que solo nos queda uno, hayan sido sellados. Es decir, nuestro objetivo en esta primera misión, en esta primera fase, en la primera misión, es llegar hasta aquí y sellar este agujero. Para sellar un agujero hay que lanzar una granada bolo y obtener algún augurio. Precisamente por eso, esta carta no se descarta según las normas especiales, para no quedarnos sin granadas bolo. Poder tener una reserva ilimitada de granadas bolo, por si tenemos muy mala suerte con los datos. Así que ya tenemos todo para empezar la partida. Todo dispuesto, no os perdáis el lunes, ya no mañana, el comienzo de nuestra partida de Gears of War. Gracias por vuestro tiempo.